¿Qué puedo decirte? Que no te hayan dicho ya Pero tengo un millón de razones que me hacen distinto a los demás No hace falta tanto, pero me tengo que esperar Es difícil pero no imposible que un día te pueda enamorar Y por más que quisiera evitar es mirarte a los ojos Y pensar que eres tú más que mi otra mitad Y que siempre contigo quiero estar Porque estás en la cima de todos mis sueños En primer lugar de mi corazón Y no dejaré que me engañe el silencio Haré lo que sea por tener tu amor Y voy a buscar la manera correcta Para que yo pueda llamar tu atención Haré de nosotros la historia perfecta En donde seamos felices los dos No voy a dejar que se pierda mi sueño Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Y por más que quisiera evitar es mirarte a los ojos Y pensar que eres tú más que mi otra mitad Y que siempre contigo quiero estar Porque estás en la cima de todos mis sueños En primer lugar de mi corazón Y no dejaré que me engañe el silencio Haré lo que sea por tener tu amor Y voy a buscar la manera correcta Para que yo pueda llamar tu atención Haré de nosotros la historia perfecta En donde seamos felices los dos No voy a dejar que se pierda mi sueño Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Porque siempre estarás en la cima de mi corazón